Un terrible tiroteo se suscitó esta mañana en la sede de la Embajada de Perú en Washington, la capital de Estados Unidos. Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas o fallecidas, sin embargo, personal del servicio secreto ya investiga los hechos, de acuerdo a información publicada en la agencia AP, en los portales de noticias de SOM y Daily Mail. Fue temprano esta mañana que los cuerpos de seguridad y de auxilio recibieron la llamada a través del sistema 911, por lo que de inmediato se enviaron a los elementos para poder resguardar el área y evitar que se suscitara un escenario peor de lo que ya se visualizaba. Elementos del Departamento de Policía Metropolitana de Washington confirmaron que agentes del servicio secreto acudieron al lugar para investigar qué había sucedido, pues esto más que ser un hecho de violencia significa un caso diplomático que se deberá resolver lo más pronto posible. El actor Ezra Miller fue arrestado bajo sospecha de agresión el martes. Es la segunda ocasión que el actor conocido por interpretar a Flash en las películas de la Liga de la Justicia ha sido arrestado en Hawái en semanas recientes, de acuerdo con información de la agencia de noticias y Associated Press. Miller se enfureció después de que le pidieron que se retirara de una fiesta en una casa de la isla de Hawái y arrojó una silla, golpeando a una mujer en la frente, señala un comunicado del Departamento de Policía de Hawái. La mujer rechazó ser atendida por una herida en la frente de un poco más de un centímetro, dijo la policía. Miller, quien fue descrito por la policía como un visitante de Vermont de 29 años, fue arrestado durante una parada de tráfico y liberado mientras se amplía la investigación. Otra ciudad de Estados Unidos se suma a las decenas de todo el país que han decidido utilizar el dinero excedente del plan de rescate estadounidense del presidente Joe Biden para enviar dinero a residentes elegibles a través de cheques recurrentes por un periodo prolongado de tiempo, que esta vez se trata de la ciudad de Palm Springs en California. El ayuntamiento de la ciudad recientemente reservó un poco menos de cuarto de millón de dólares para ofrecer pagos de 900 dólares por hasta 18 meses para residentes elegibles. La ciudad declaró que el programa es solo para personas que alcanzan un umbral de pobreza y que no hay condiciones adicionales para obtener la ayuda más allá de identificarse como transgénero o no binarios, un grupo que suele ser marginado. Tenga cuidado si comproba algunos de estos analgésicos. Telebranza anunció el recado de productos de Hedvana después de descubrir que el empaque de algunos de sus productos no cumplen con los requisitos de empaque a prueba de niños, es decir, que los niños pueden abrir el envase con facilidad, corriendo el riesgo de provocar intoxicaciones por ingestión o incluso contacto con la piel. La advertencia de retiro de los cuatro analgésicos fue emitida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, ya que todos los productos contienen lidocaína y de acuerdo con la Ley de Envases para la Prevención de Envenenamientos, la sustancia debe colocarse en envases a prueba de niños. Los compradores pueden comunicarse con la compañía para obtener información sobre cómo desechar de manera segura los analgésicos retirados del mercado. Asimismo, Telebranz ofrecerá un reembolso completo por el producto o una tapa a prueba de niños gratis para los productos que vienen en frascos. Recientemente ha circulado que un exintegrante de la banda Caipanes recibió un terrible diagnóstico sobre su salud. La banda de rock está enfrentando una dura prueba con uno de sus exintegrantes, cuando dieron a conocer que Alejandro Markovic, quien es el ex guitarrista de la agrupación, estaría luchando contra un cáncer de próstata. Pero esta no es la primera vez que Alejandro se encuentra al licado de salud, pues en el 2010 y después de diversos estudios, fue intervenido de manera urgente para retirarle un tumor cerebral, saliendo totalmente victorioso de la operación. El ex guitarrista de la banda no se ha pronunciado respecto a la terrible enfermedad que ahora padece, pero sin duda alguna, sus fans lo han llenado con mensajes de apoyo ante su actual situación.